¿Cuál fue la pelea más flojita del fin de semana? ¿Cuál fue la pelea más flojita del fin de semana? ¿Cuál fue la pelea más flojita del fin de semana? Y también le metió buenos golpes a este Cristiano que estuvo caminando hacia atrás, hacia los lados, pero le metió buenos golpes a Jessy Rodríguez. Entonces tú me decías el sábado que quién sabe si ya se aflojó a lo mejor desde que tuvo esas dos grandes peleas. Pero yo creo que este Jessy que hemos visto en esta y en la anterior, pues no está todavía para pelearle, por ejemplo, a un gallo, un chocolatito. No sé qué esté pasando por la mente de Jessy o si simplemente estos últimos dos rivales han exhibido algunas carencias. Pero pues tú, ¿cómo la viste, Miguel? Y después ya vi un poco más de la pelea, los highlights y me metí otros dos rounds más ahí completos porque tampoco es así muy fácil encontrar las peleas. Y sí, yo vi la segunda parte de la pelea, la vi muy pareja, inclusive yo veía tres rounds para cada uno a partir del round seis. O sea, es decir, el 7, 8, 9, 10, 11 y 12, la vi tres para cada uno. Y aquí cabe destacar que no le contaron una caída a Jessy Rodríguez, una caída legítima. El que diga que no les está mintiendo fue una caída legítima. Entonces quizá por esa caída de esa mitad que vi completa, con 100 al 100%, creo que Cristian González dejó con muy buen sabor de boca. Pero pues la pelea es de 12 rounds y en los primeros rounds creo que fue el mejor desempeño de Jessy Rodríguez. Se le vieron creo que carencias en el fondo físico un poco, aunque al final estuvo también presionando y punteando. Pero de alguna u otra forma Cristian González se le incomodó mucho ahí con unos pasos raros ahí de distancia. Su guardia no era tan estándar como regularmente la vemos. Tenía el compás un poco más abierto y creo que eso sacó de onda a Jessy Rodríguez y le costó un poco más de trabajo también alcanzarlo. La ventaja física la ocupó bien Cristian González. Estuvo ahí dando buenos jabs con un timing o tempo distinto al del boxador común. Me recordó también un poquito quizá al vaquero Navarrete este Cristian González. Pero bueno, la victoria creo que es justa. Pero los jueces aquí, igual nuevamente hacemos media de los jueces. No sé qué estaban viendo. Solamente creo que una tarjeta de estas tiene sentido. Pero vean aquí la puntuación de los jueces fue de 118-110, 116-112. Que es la que yo creo que tiene más coherencia. Y la última tarjeta fue de 117-111. El título ya era para Jessy Rodríguez. Yo creo que desde hace mucho ya lo tenían planeado que bajara de división y conquistara este título. Pero pues obviamente nadie va a recordar a quién le ganó el título. Y no le estoy faltando el respeto a Cristian González, el no era el campeón. Pero cómo lo ganó, mejor dicho. Y aquí es cuando tenemos que criticarlo al momento. Al momento a Jessy Rodríguez de cómo obtiene esos títulos. Porque pues de una u otra forma le dio un poco la espalda al Consejo Mundial de Boxeo al dejar el título Super Mosca. Igual también para quizá no chocar con su hermano, con este Joshua Franco. Y no darle la oportunidad para tener ese título contra el Gallo Estrada o quién más se le pueda poner. Pero sí hay que criticar a Jessy Rodríguez. Independientemente de eso, del conflicto que podría causar que los dos estuvieran disputando el título Super Mosca. Y ahora Jessy Rodríguez, lo que me refiero a darle la espalda, pues es que disputó el título OMB Mosca. O el vacante. Entonces contra Cristian González. Que la OMB sí tenía rankeado a Cristian González como un retador mandatorio oficial por el título. Pero de todas maneras, pues hay que criticarlo, ¿no? Porque pues le dieron la oportunidad así de la nada. Hubo muchísimas cosas raras ahí para darle la pelea a Jessy Rodríguez. Pero pues son cosas que las aprovechó su manager. Es a lo que me refiero siempre con el establo de Robert García. Ella llena y ve por sus peleadores, y hace mucho por sus peleadores, con los mejores movimientos estratégicos posibles en sus carreras. Entonces están llevando muy bien la carrera de Jessy Rodríguez, pero no es la forma. Aquí se le tiene que medir con la misma vara. Creo que como se le mide a esos boxeadores que para mucha gente son polémicos. Porque en unos años o en unos meses van a decir que Jessy Rodríguez ha ganado dos campeonatos y que los ganó justamente y que se los merece y todo. Pero no le ganó al mejor. No le ganó al mejor. Es un campeón, pero no es el mejor en la división desde mi punto de vista todavía. Y pues estamos viendo un bajón en su boxeo. La verdad es un bajón. Y sí es un bajón porque no se compara la presentación que hizo con Carlos Cuadras ni con su Rubinsay, con las últimas dos, con estos dos González, ¿no? Con este Cristian González y con Israel González, si no me equivoco, se llamaba su contrincante pasado. Yo creo que la pasó peor con este Israel González, si no me equivoco, ¿no, Daniel? ¿Sí se llama Israel? Sí, ahorita te confirmo, Miguel. Pero, sí. Yo ahorita te confirmo. Sí, sí, es Israel, ya lo encontré. Pero bueno, sí hay un bajón ahí en la carrera de Jesse. Yo creo que hasta le costó más trabajo dar el peso. Y bueno, de todas maneras vamos a estar pendientes de él, pero ahí anótenlo. No creo que este título represente mucho para su estatus futuro o de leyenda, si bien le quieren llamar así. Si aspira a Jesse Rodríguez a ser una leyenda, este título para mí no cuenta mucho. Para mí, a lo mejor mucha gente va a decir que estoy loco y todo. Es un título, un título es un título. Claro que es un título. Por ejemplo, solamente no quiero que en el futuro hablen de Jesse Rodríguez como un monstruo, una superestrella, porque pues no lo ganó así, ¿no? Pero ya, con el supermosca no tengo ni siquiera tantos problemas. Bueno, sí también problemas porque en realidad el campeón campeón era el gallo, ¿no? Si no existiera eso del campeón franquicia, no sería campeón Jesse Rodríguez del Consejo Mundial de Boxeo. Entonces, pues sí hay cosas que se le pueden criticar a Jesse y a su carrera, pero es un problema en la era de estos títulos. Entonces, a pesar de eso, no tengo nada en contra de Jesse, al contrario, nosotros creímos que iba a ser el que se llevara la mano en alto cuando peleaba con cuadras. Creímos que le iba a ganar a su Rubinside porque le veíamos ese talento y realmente no hemos visto a alguien que le pueda ganar todavía a ese nivel competitivo, ¿no? Pero si no peleó con el Chocolate o con este Gallo Estrada es porque hay algo, ¿no? Y la división supermosca está cargada, están llegando muchísimos peleadores duros. Ahí está también el Puma Martínez, está en Cajas, hay muchísima, pues talento. Está el Titán, hay muchos boxeadores, ¿no, Daniel, en el peso supermosca? Sí, Miguel, pues no sé cómo sería una pelea contra uno de ellos dos. Yo dije hace un rato que sería difícil, Chocolate o Gallo, por ejemplo, pero pues creo que Jesse tiene la capacidad al final. Pero pues no sé, es de que tome a conciencia, ¿no? Las peleas, estas últimas definitivamente, repito, no nos han gustado, pero pues a ver qué sigue, ¿no? Lo que tú decías del título no es a lo mejor, pues, tan significativo para su carrera. Pues sí, a lo mejor, yo creo que Jesse tiene que ir por las grandes ligas y pues verlo mejorar, ¿no? En su siguiente pelea. No sé si, como te dijiste, simplemente se durmió en sus laureles o no está yendo al, ni siquiera al 90 en esas peleas. Pero pues yo espero que en la siguiente ver de nuevo al Jesse, ¿no? Que nos gustó en un principio. Sí, sí, sí. Y bueno, el campeón de este título, el que era el campeón era junto a Nakatani, que subió de división y por eso dejó vacante el título. Recuérdenlo, Jesse Rodríguez ganó un título vacante. Ganó el título regular del CMB cuando el Gallo, pues, le dieron el franquicia. Recuérdenlo, ahí para que se quede en el futuro.